A Marbella la abandona su esposo y para sacar adelante a su hija Karina tendrá que trabajar todo el día. El tendero de la colonia aprovechará que Karina se queda sola para violarla y amenazarla. Ella solo podrá confesarle su dolor a la muñeca seria. Capítulo de estreno, este martes 7.30 de la noche.